¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Va con el caballero, precioso! ¡El sabanado de la torrena! ¡El pelaje de los negros! ¡Continero el toro que va a pisar de los terrenos de esta feria! ¡Es uno más de los detalles del ruido! ¡Vale! ¡Como no se está! ¡Con 500 pesos adicionales! ¡Llega un toro en feria! ¡Llega un toro! ¡El standart en el corresponde al caballero Daniel Guicho Magaña! ¡Y este toro se está comiendo en la plaza! ¡Este toro se está comiendo en todos mis señores! ¡Llega por nombre rústico y curioso! ¡La plaza se indomina con los plazos que tenemos! ¡La plaza se indomina! ¡Sabe que está presente! ¡Un toro en feria! ¡Al instante doble español! ¡De la 20 de la Tocorena juega rápido! ¡Juega curioso! ¡Vamos a ver! ¡Rinca! ¡Rinca de contra de Te amo! ¡Rinca de contra de Te amo! ¡Rápido y curioso continúa! ¡En todos los bandos bandagas! ¡En todos los bandos pelea! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! a ponerle fin a la presentación es rápido y curioso Richard Cóntora lo hizo del pequeño en esta noche Richard Cóntora con un balde de agua fría me encargó la soga que maneja y los dios no vencieron